¿Estás contento? Soy el hombre más feliz del mundo. Aunque se complique todo un poco y sea más difícil. No importa tú, un carajo, eso. Es un hijo nuestro. Es un hijo nuestro, es un hijo del amor. ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? Sí. ¿Estás embarazada? Felicitaciones. Muy bien. Muy bueno. Vas a ser papá. Bien. Por eso está todos juntos. Muy raro, muy pronto. A lo mejor es el momento entonces de pensar en entregarse, ¿no? No, estás loco. Tú no vas a dar fuerza para seguir adelante. Es mucho más fácil seguir y olvidarse de todo. Seguir para adelante. Estamos vos y yo, mi amor. Ahora. Sí, sí. Lo voy a hacer, no sé. Aparte, vos no tenés documentos. Yo sí. No tenés documentos. No. No, me lo sacaron cuando me arrestaron. Es que alguna forma de pasarla tiene que haber. Si la gente va a pasar todo el tiempo, alguien nos tiene que ayudar. Se me ocurrió una idea. Estamos buscando una pareja que quiere cruzar la frontera. Son prófugos de la ley. ¿Eh? ¿Me acompaña, por favor? Vamos. Vamos a revisar atrás a ver qué es lo que trae. Si no, si no, ¿qué pasa? Ergen, si te ayudan, nos protegemos. Yo estoy tranquilo. Si está todo bien, no hay alguien. Sí, pues explíquenme que... Habrá la puerta. Suban. Suban, revisen todo. Revisen todo, vamos. Es vídeo. Está bien, está bien, está bien. Quédense tranquilos, caballero. Rápido, revisen. Por favor, señor. Todo, todo. No deje nada sin revisar, ¿eh? ¡Quietos ahí! ¡Quietos! ¡A cada jefe! ¡Los encontré! ¿Qué tiene que ver usted en esto? Levanten las manos. ¡Dese vuelta! ¡Dese vuelta! ¡No se muevan! ¡Puye las manos! Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos y menos corazón Tú eres la flor del adulterio Los labios del misterio La voz de la traición Tú eres la virgen de la avaricia Y controlas tus caricias con una calculadora Tú eres una loca desalmada Una mujer muy despechada La que nunca se enamora No tienes corazón No tienes sentimientos No tienes religión No tienes miramientos No te queda pasión Tan solo sufrimiento Y eres mala Muy mala La reina de la mentira Y eres mala Muy mala Y te llaman la malparidad Y eres mala Y eres mala Muy mala La reina de la mentira Y eres mala Muy mala Y te llaman la malparidad Quedate quieto Dale Quedate quieto Bajala Bajala Dale Bajala Dale Bajado también Dale Despacio que está embarazada Despacio que está embarazada Tené cuidado que está embarazada Ey No la tratés así Tené cuidado Bajala 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 Quieto ¿Pusiste? Sí, sí, sí Dale, dale Llévalo Dale, dale Dale Acepta gasito ahora Dale Cuidado que está embarazada Dale Bienvenida Vamos, vamos Bienvenida Bienvenida ¿Qué? No va a ir ¿Pasa algo, chicos? No, ¿por qué? No sé Me pareció No Bueno Abel, por favor Me preparás el informe Sobre esta nueva empresa ¿Y ustedes le pueden dar una mano? Eh, yo lo asudo, Hugo La verdad que averiguar cosas Es mi joven, un punto Sí Qué novedad, ¿no? Bueno, en serio Hugo, en serio Te juro Quédate tranquilo En un ratito tenés Ahí todo organizadito Y si mi olfato No me falla Que pasa poco Son muchos mejores compradores Que los que trajo la del corral Sí En serio Perdón ¿Qué pasa con mis compradores? No, no, no Nada, Lucía Lo que pasa es que Tuvimos otra oferta De un grupo Y nada Estamos, este Analizando Analizando todo Pero bueno Parece que nos estamos llenando De compradores Sí Mirá vos Bueno, igual Mi amigo Miguel Tiene prioridad, ¿no? Él estaba antes Es lógico Sí Igual vamos a analizar A todos ¿Ah, sí? Sí Totalmente ¿Cómo no? Claro Bueno Entonces voy a recopilar datos Y enseguida Armo un estudio comparativo A ver Eh, Luchi ¿Estás con quilombos de audición? Te pregunto Porque Hugo Nos lo acaba de encargar A nosotros ese laburo Así somos contador Trabajadores incansables Hugo, perdón Me parece que por una cuestión De idoneidad Y conocimiento Debería hacerlo yo, ¿no? Es obvio Está bien No, pero mira El estudio comparativo Finalmente lo voy a terminar haciendo yo Lo que necesito Es el análisis De las diferentes empresas Eh, nena Igual si te aburrís En el archivo Hay pila de carpetas Para ordenar Permiso Yo te dije bien clarito Que no la quería entregar a Renata Bueno, no la entregaste vos La entregué yo Bueno, ¿te importa un pito Lo que yo te pedía? A ver, vos sos mi hermana Yo no te puedo ver en la cárcel Por culpa de Renata Yo tengo que hacer algo al respecto ¿Entendés? No me puedo quedar con brazos cruzados Pero Francisco Renata es como mi hermana A mí me importa Lo que le pasa a ella Sí Se ve que te importa Te importa mucho más que yo Y lo que es más grave Y por sobre todo Te importa más que vos No me cambies las cosas Porque ese no es el tema Acá lo importante Es que yo te había pedido algo Y a vos te importó un pito Renata está presa Por eso ahora Sí Y vos estás libre Me parece justo No es justo Porque ella no lo mató Yo te juro que No te lo puedo creer No te lo puedo creer Vos no Vos no pensás un segundo Que si Renata te quisiera Pero de verdad Se hubiera entregado Pero no te hubiera dejado Ni un minuto ahí adentro Esmeralda Bueno, eso no te da derecho A denunciarla No sabés qué Si querés enojate Enojate Total Ya está Estás libre Listo Te queda agarrar algo acá En esta casa Metele así nos vamos Dale Dale ¿Qué te pasa? ¿Sabés qué? Me voy a quedar acá Me voy a quedar acá Ah, no vas a venir conmigo a mi casa No, no voy a ir ¿Para qué voy a ir? ¿Para estar en un lugar Donde vos haces lo que Que no te importa lo que yo digo Hacés lo que querés? Anda, me quedo acá Dale Hacé lo que quieras Listo, chao Listo Bueno, muchas gracias Chao, hasta luego Bueno, ya está Ya tenemos el turno Ay, qué ansiedad Por favor Se verá bien, ¿no? Y sí, supongo que sí Ya está formadito Es como un bebito En miniatura ¿Se puede grabar eso, no? Sí, sí Llevamos un DVD Y le decimos a la persona Que está haciendo la ecografía Que lo queremos grabar Igual después dicen las madres Que no lo ves nunca ¿Quién dice eso? No, no es así Yo lo voy a ver todos los días Ay, cómo estás, ¿eh? Nunca te vi así Bueno, nunca estuvimos esperando Un hijo juntos Sí, sí Es como un sueño, ¿no? En medio de todo esto La verdad que sí Tuvimos mucha suerte nosotros ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Porque estaba pensando en Lautaro Que no puede disfrutar De lo que le pasa, ¿no? Esperar un hijo tranquilo Tiene que estar escapándose Y sí, pero ellos lo eligieron Si Renata es inocente Se tienen que entregar Y pelearla juntos Si no sé, es difícil Hay que estar en el lugar de ellos, ¿no? Sí, pero yo creo que Yo también pasé por situaciones difíciles Y sé de eso Hay que buscar la solución Ya lo sé Perdóname Me pongo a pensar en Lautaro Me pongo mal Porque lo quiero mucho Y no me gusta que sufra Nada más que eso Perdón Sí, Bisoni Decime ¿Cómo? ¿Y sabés dónde fue? Ok, ok, ok Sí, por favor Ocupate del tema Gracias ¿Qué pasó? Los acaban de agarrar en la frontera No No te puedo creer Parece que rastrearon Los llamados que me hicieron a mí Bueno Bueno, no te pongas mal, ¿eh? Por ahí tenía que ser de esta manera Vos no tenés nada que ver Ya no sé de qué manera tiene que ser Sinceramente, no lo sé ¿Y cómo sigue ahora todo esto? Están detenidos en un pueblito Cerca de la frontera Mañana lo van a traer para acá A primera hora ¿Qué pasó? Renata, ¿qué va a venir? ¿Cómo que va a ir? Pero vos pudiste zafar Zafar por ahora Por el momento Sigue procesada Sí, pero Bisoni La tenés que sacar a ella Que está embarazada Sí, sí, tranquila Déjale sacarla Tranquilo, tranquilo Tranquilo Me estoy ocupando a full de eso Yo no me voy Ni bien tenga alguna novedad Nos comunicamos Vale Gracias Tranquilo Chao, Bisoni Hasta luego Bueno, toma No se puede quedar acá adentro Bueno, calmate No se puede quedar acá adentro Quiero verla Quiero verla Ya, no quiero verla Quiero verla Calmate, por favor Afuera Sí Qué bueno Sí, prefería estar adentro con vos igual No, no, nos dejarían estar juntos Mejor que estés afuera ¿Cómo te sentís? Bien Quedate tranquilo No puedo estar tranquilo Si es que estás acá adentro ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me van a mandar al loquero de vuelta? Bueno, en teoría sí Pero Bisoni va a hacer todo lo posible Para que te desvíen Antes del traslado El embarazo Puede ayudar mucho Tendríamos que haber cruzado Tendríamos que haber tomado ese riesgo ¿Para qué? No, no, ningún riesgo Tenemos que estar juntos Tenemos que cuidar A nuestro hijo ¿Con eso es suficiente? Sí 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 Ese hijo nos va a curar De todo el dolor que sufrimos ¿Y la culpa? A veces pienso en mi papá Y no duele mucho todavía A lo mejor ese dolor no se va nunca Y por ahí vos pensás que Yo le hice daño a propósito a tu papá Ese hijo nos va a sanar Todo el dolor que tenemos Ese hijo nos va a hacer estar juntos El amor que nos tenemos El amor que nos tenemos nos va a sanar ¿Pero cuándo van a entender ustedes dos Que el amor mata, carajo? Sácame de la debilidad Ayúdame No dejes que se acerque más a mí No dejes que me llegue tanto Que me solora hombre Pero no es ese Uribe Es otro Es otro Este es la muerte Es el amor Y es la muerte El amor mata ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Mata El odio sana Odiar sana, amar mata Odiar sana, amar mata Al final de gracia tenía razón El amor es una mierda ¿Vos te olvidás Que se iban a fugar? Que se iban a escapar juntos? ¿Y que él te plantó? ¿Te olvidás que se quedó con la doctorcita? El odio te hace fuerte ¿Por qué no lo podés entender vos? Son una mierda esos dos Yo lo sabía Son una mierda Son unos cobardes, abuelo Son unos pelotudos Y la tragedia De nuevo, de nuevo De bueno Se viene la muerte Se viene la muerte No dejes No me dejes amarlo El corazón se te ablandó Y te enamoraste como una boluda del chico ese Y ahora ¿Y ahora qué? No sé cómo vas a terminar ¿Qué pasa? Nada, eso que Que acabas de decir Como si lo hubiese escuchado por primera vez ese hermoso El amor sana ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado Y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? Tú te olvidan el té Yo de mí Es mala, muy mala Y te llama la malparidad Buah Troncaro tampoco es tonto, ¿no? Se va a avivar y se pudre todo Mabel, ¿quién dijo que Troncaro era tonto? Justamente, como no lo es tonto Hicimos un informe sin fisuras Esto está laburado en detalle, Mabel Chicos, está perfecto Todos los detalles incluidos Te digo que hasta yo misma creo que Porto Novo existe Es más, invertiría en Porto Novo, chicos ¿Qué? O sea que vos hiciste la truchada y sos capaz de caer encima en ella ¿Podés no decir truchada? Alguien te puede escuchar, Germán Esto no es ninguna truchada No, porque en esta oficina nunca se oyó la palabra truchada Bueno, no, Troncaro leyó el informe de Porto Novo, Sociedad de Inversión Y sí, se lo creyó ¿Compró? Se lo creyó, sí, sí Pero habló con el comprador que trajo Lucía Ajá ¡Y, nene, dale! ¡Abel, te das cuenta, eso tremendo! Y el comprador que trajo Lucía no pudo igualar la oferta Se retiró, así que Troncaro quiere vender la empresa a Porto Novo, ¿sí? ¡Oh, sí, chicos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gardel! ¡Ah, la verdad! Mi plan genial, mi plan genial, soy genial, chicos Perdón ¿Qué plan? ¿Qué? ¿Calamaro qué? No, estamos diciendo ¿Quién te gusta más? ¿Calamaro o Gardel? Sí, que Gardel, ¿no? Sí, yo también Hagamos algo el fin de semana, festejemos Sí, venís, Marcia, venís, hacemos algo ¿El fin de semana? Quiero dormir y despertarme el lunes Bueno, ¿no tienen nada que hacer ustedes? Sí, sí Tomamos un café Dale, Pila, 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 Pila Te pido perdón, sí, si tengo otros tiempos, Marcia Ah Por la pierna Hay un sobre para vos Que lo dejaron acá en mi escritorio Pero es para vos ¿No tiene remitente? ¡Ay, mirá! Estampilla de la Patagonia ¿De quién será? No me interesa ¿Moro no te interesa? No, por supuesto que no me interesa ¿Estás segura? Agarra. No, me interesa. No me interesa. No estoy segura. Y si algún día llegas a fallar esa seguridad y quiero ir corriendo a buscarlo, te pido, por favor, que me agarres y no me dejes hacerlo. Bueno, este es un trato si vos me haces un favor. ¿De qué? Me haces un tecito de boldo, que el office está lleno de chicos que me aturdan la cabeza. Qué tonta que sos. Te lo puedo hacer de cualquier modo. No me gusta a mí pedir favores. ¿Me lo haces o no? Te lo hago. Te lo hago, sí. Algún día me lo vas a agradecer. ¿Me entiendes? Yo me estoy jugando la carrera con esto, comisario. ¿Me entiendes? Pero no seas exagerado, infeliz, y bajá la voz. ¿Exagerado? Esto se está poniendo feo. ¿En serio? Bueno, pero acá no. Vamos a hablar en la oficina. Pasa. Ven acá, siéntate. Siéntate. Escúchame. No te muevas de cara, ¿eh? Hola. Sí. El caso Merina se está complicando mal, comisario. Bueno, no grites y te hago encerrar. Mejor te tranquilizás y hablamos afuera, ¿está? No, no, no. No, me cansé de llamarlo al celular y que no me conteste, no. ¿Hablamos ahora o hablo yo en la central, elija? Bueno, está bien. Calmate. Vamos a hablar. Pero sentate, tranquilo. Tranquilo. Ahora que el almirante no está, no hay banca. Dígame, ¿usted me puede garantizar que esto no va a salir a la luz? ¿Ve? Encima la mina esta está embarazada. El abogado, en vez de hacer investigar, va a querer encontrar algo para liberarla. ¿Y? No va a encontrar nada. Tengo todo bajo control. ¡Bajo control las pelotas! Escúcheme. A Arnata Medina la metimos en canas sin pruebas. Y yo truché los resultados de la parafina, que es lo único que hay contra ella. ¿Entiendes? Tú ya hasta las manos, comisario. Calmate, calmate. A ver, decime qué necesitas para estar tranquilo. ¿Qué querés? Guita, ¿qué voy a querer? Mucha guita. Guita y desaparezco. No me ven más. A otra cosa. ¿Eh? Ok. Vas a tener guita. Bien. Pero yo no te quiero volver a ver por acá, ni quiero escuchar de vos. ¿Estamos? Mucha guita, ¿eh? Muy bien. Escuchame, a las siete de la tarde te espero en el barco real. ¿Lo ubicas? Sí, lo ubico. Bueno, está esperándolo ahí, ¿eh? Está bien. Ahora te acompaño hasta la salida y calmado, ¿está? Tranquilo. Bueno, mirá. Vamos a empezar con un tratado. Necesito, necesito hacer una llamada. Bueno, no, no, no puedo llamar vos porque estás incomunicado. Dije que necesito hacer una llamada. Me siento mal. Un médico. No es cualquier llamada. Estoy embarazada, por favor. No le la pasa mucho. Bueno, bueno. Tranquilo. ¿Le puede pasar algo bien? ¿No le está pasando? Ya está. Hola, hola. Sí. Habla al oficial de turno. Sí. Tenemos una detenida escompensada. Sí. Correcto. Ya viene. Ay, duele. ¿Qué dijo Villani? Nada, que por ahora no me preocupe por la muerte de mi tío. Eso me dijo. Entonces no conviene que declares. Sí. No, no conviene. No soy sospechoso. No hay pruebas en mi contra. No hay nada. Así que... Sin contar, además, que la policía de Pastrana es muy poco confiable, ¿no? Sí. Además, creo que no les interesa para nada averiguar nada si ellos están metidos con el tema de Eduardo Uribe. Sí. Lo quieren hacer pasar como un ajuste de cuenta entre mafiosos. La verdad, honestamente, a mí me importa tres carajos. Si lo investigan, no lo investigan. Si averiguan, no averiguan. No me interesa para nada que se haga justicia con ese hombre. Bueno, muchachos, después los veo. Yo tengo que hacer algunos trámites. Dale. Tal vez. ¿Te alegro un poco la noticia de Villani? Bueno, por un lado sí, pero por otro lado Renata está cada vez más complicada. Y ahora más que nunca la quiero sacar de ahí. Quiero desenmascarar a Pastrana. Igual el embarazo de Renata lo cambia todo. Bueno, chicos, el primer paso ya lo dimos. Nos fuimos de tema. Esa Lucía casi no manda al frente. Abel, ¿podés no ser tan mantequita, por favor? ¿Está bien? Esto no va a saltar mientras lo manejamos nosotros. Esto no va a saltar, ¿ok? Los dos tienen razón. Pero si Troncaro se entera, fuimos. Ahora ya estamos en el barco. Bueno, a ver, esta es tu criatura, tu plan macabro. ¿Cómo sigue? Bueno, la cosa es así. Los compradores de Lucía, sí, ya se bajaron. Eso ya está. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es que Puerto Nuevo retire la oferta, ¿sí? De una manera elegante, lógico, sin levantar sus fechas. Elegante es imposible. Es un papelón. A ver, Abel, ¿qué parte no entendés? Esto es todo imaginario. Un papelón imaginario. ¿Está bien? Podemos decir cualquier cosa, chicos, lo que se nos ocurra. Por ejemplo, no sé, que la casa matriz de Puerto Nuevo, que queda en Marbella, le gusta Marbella, bueno, que queda ahí, bajo otra línea, bajo otra línea y se cancela todo. Bueno, chicos, o que cambió el directorio y que los nuevos ejecutivos borraron todo lo que estaba en carpeta. No, ahí tenés. A ver, chicos, ¿entienden este terreno? Se puede inventar lo que sea, ¿sí? Sí, claro. Podemos rezar también, ¿no? Troncaro se entera, nos da una patada en el tuje, es que atravesamos el tiempo y el espacio. ¿Sí? ¿Te fijaste en todos los muebles? Me fijé en el mueble de abajo, me fijé en todos lados, pero no encontré nada. ¿Vos buscás algo específico? Sí, algo como el sobre, el sobre confidencial que yo encontré, algo así. Sí, que tiene esa forma. ¿Pero qué necesitamos? ¿Algo que beneficie a Renata o que perjudique a Pastrana? Si podemos, las dos cosas, mejor. ¿Y los mails? ¿Vos decís que no sé la clave? ¿La clave de los mails? Bueno, tu tío no era un tipo muy despierto con eso. Tu viejo encontró la clave de la caja fuerte, era la fecha de... Sí, sí, no, no, era la fecha de muerte de Julia. ¿Y por qué no probás con eso? Bueno, bien. Ahí está, entró. Sí, pero no hay nada, borró todo. Sí, pero mira, ahí no he recibido que no leyó. Esto lo tiene que haber llegado después de su muerte. Sí. Necesito contactarme urgente y no tengo su teléfono. Me enteré de la muerte de Gutiérrez. Algo raro pasa. No es casualidad que tanto él como usted me hayan llamado por la muerte de mi amigo Lucas Carballo. El tema me preocupa. Espero su respuesta cuanto antes. Pablo Marchetti. ¿Tenés idea quién es este Pablo Marchetti? Nombra a Lucas Carballo. Quiero que me ayudes a contactar a este, ¿cómo se llama? Montesano. Montesano. Yo no trabajo para vos y viste cómo está mi jefe, no es un buen día, así que no creo que pueda. Lucas. Sí, ya tú me pediste. Ah, mirá. Bueno, gracias. ¿Para vos? Perfecto, gracias Pablo. ¿Lo conocés? Sí, me parece que sí. Es un policía que siempre estaba con Lucas Carballo. Es amigo de él. Lo que me suena raro es que tiene que ver mi tío con la muerte de Lucas Carballo. Y no sé, tu tío no hacía las cosas así porque sí. Mirá que perfecto. Mirá que bien. Ahora le vas a decirle toda la verdad. Vamos, vamos. Vamos a decirle toda la verdad. Así será. No, no. Lo que, lo que, vamos. Hablá porque te juro que te mato, ¿verdad? ¡Déjate de mierda! No, no. Emergencias 911. Hay un hombre muerto. Eh, señor, bueno, no toque nada. ¿De dónde me está hablando? Necesitamos la dirección donde está usted, señor. ¿Dónde se encuentra? ¿Hola? 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 ¿Qué pasa? ¿Te cambió la cara? Que me acordé de este policía con Renata. Mi tío la presionaba a ella para que me dijera algo, pero ella lo evitaba. ¿Vos pensás que Renata tiene algo que ver con la muerte de Lucas Carballo? No sé, pero si es así lo voy a averiguar. Hola. Sí. Estoy en el hospital. Sí. No. Otra vez. No. Pará que no escucho nada acá. Pará. No. El expediente se lo di a Pérez. Bueno. Hable con Pérez. No. Le estoy diciendo... Escúchame. No. A ver. Bueno. Bueno. Está bien. Fíjese a dónde tiene que ir. Sí. Bueno. Hasta luego. La voy a tener que revisar. Mire. Este... Yo no me puedo desprender de ella, así que revísela. Lo que pasa es que con usted acá no voy a poder. Bueno, cállese y revísela. Hola. Yo. Ya sé que entruchó la prueba de parafina. ¿Qué? ¿Hay que decírselo al abogado? No, no. Escúchame. Escúchame. El expediente está donde yo le digo. Arriba del fichero. Escúchame. Dale esto. Aviso. A estar patrana con este tipo en este bar. Sí. Que lleven los noticieros de la policía a todo el mundo porque hay que engancharlo a este tipo. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Deme ese papel. Vamos. Estoy tan contenta. Libre. Ahora las cosas van a cambiar. Vas a ver. Te quería pedir disculpas porque al final tenías razón. Y bueno, con esto de lo de Renata ahora ya, ya todo va a volver a su lugar. Así que... Me alegro, me alegro mucho. La verdad. ¿Pardonás? Pero es un maldito mundo. ¿Qué? ¿Qué? Quiero saber qué... ¿Qué me querías decir al mirante antes de que le dispare? ¿Te parece bien que yo te invite un café? Sí, igual no estamos amando. Pero vos no me hiciste nada. ¿Qué? Ah, bueno. Entonces invítamelo vos. Bueno, dale, te lo invito. Sí. Julia. Gracias por darme este hijo. Este regalo, este premio, otra basurita no puede ser un premio. Los resultados de ADN corresponden a Renata. Pero lo importante es otra cosa. Es dónde encontraron ese ADN. ¿Y quiénes lo encontraron? ¿Nunca te preguntaste por qué murieron Lucas Carballo y su tío en realidad? ¿Qué mierda es esta? Vos nunca supiste que tu madre, cuando cayó al vacío, tenía algo en la mano. Una pulsera. Alguien estaba con ella cuando cayó. Una mujer. Mirá la foto, sobrino. A lo mejor reconocés esa pulsera. Estoy muy feliz. Yo fracasé con vos. No. Lorenzo está muerto. Pagaste con tu corazón. Ese fue el precio. Pero yo te fallé. Y vos también me fallaste a mí. Te enamoraste. Sí. Estoy muy bien y voy a ser muy feliz. Y yo mismo dijo tu madre la mañana que se iba a encontrar con Lorenzo Uribe sin saber que él la iba a dejar. Pero esto es distinto porque yo estoy con él. Tené cuidado, chiquita. Esta historia se repite. Esta historia termina mal. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio.